Biden hace enojar a los obreros de la industria automotriz de su país, y estos arrastran a sus vecinos más al sur, porque de no concretarse un acuerdo, los afectados podrán estar a ambos lados de la frontera, cuyo intercambio comercial está más vivo que nunca. Además, los republicanos atizan la conflictividad porque los radicales usan a la nación latinoamericana como chivo expiatorio en su misión de retener el poder en Washington, ya sea saboteando los intereses binacionales o aupando a que los huelguistas automotrices desaten el caos. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Los problemas que genera Biden en su país siguen salpicando a México. La producción de vehículos eléctricos en la nación latinoamericana podría verse afectada si llega a estallar la huelga de trabajadores automotrices de la potencia del norte. Esta ha sido emplazada para los próximos días, como advirtió la industria. La manufactura de modelos eléctricos es una de las razones de la huelga indirectamente, explica Adrián Martínez, líder del área de contenidos del clúster industrial. Pues el sindicato cree firmemente que estos cambios de modelos traerán cierre de plantas, recortes de personal, al ser los autos eléctricos, vehículos con menos autopartes que los vehículos tradicionales, agrega. La unión de trabajadores automotrices UAB, que agrupa a los de las marcas Ford, GM y Stellantis, en el parque industrial conocido como Detroit 3, ha emplazado la huelga toda vez que vencerá el contrato colectivo de cuatro años. Trabajadores y directivos no han llegado a un acuerdo favorable para ambas partes en las negociaciones del próximo contrato. Entre las demandas de la UAW, presidida por Sean Fein y que agremia a aproximadamente 150.000 miembros, se encuentra un aumento inmediato al salario de 20%, seguido de cuatro incrementos adicionales de 5% cada uno. De esta manera, el pago por hora se elevaría en 46 puntos. Ford y GM ofrecen un aumento de 10% por hora, mientras que la propuesta de Stellantis, que fabrica unidades bajo las marcas Jeep, Ram, Dodge y Chrysler, llega al 14.5%. Durante una reunión virtual organizada por el clúster industrial y el directorio automotriz, Martínez consideró que si el paro laboral llega a presentarse, las ensambladoras de Ford y GM en México podrían verse afectadas a partir de la tercera semana después de estallada la huelga. La planta armadora de Ford en México se encuentra en el municipio de Ramos, Arispe, Coahuila, al norte del país, y al primer semestre del año había alcanzado una producción de 65.052 unidades del Ford Mustang Mark E, su autoeléctrico emblema. Pero gracias a la huelga en la potencia del norte, que afecta a México, los aztecas bajaron su proyección para el cierre del año de 130.000 a 120.000 de este modelo. Del lado de General Motors México, igualmente su principal armadora se ubica en la frontera norte. Y será hasta el cuarto trimestre de este año que comenzará a comercializar la SUV Chevrolet Blazer EB, cuyas primeras unidades ya se han fabricado en la planta. En el tercer trimestre, GM México comenzará a producir la Equinox EV mediante la plataforma Ultimum de batería. Datos de la industria revelan que tan solo la marca Tesla, con el anuncio de su Gigafactory a instalarse en el estado Nuevo León, ha atraído a México 13 nuevas inversiones que suman más de 1.980 millones de dólares en los últimos 12 meses. Cabe destacar que además de las armadoras, existen 132 empresas proveedoras para la electromovilidad y de componentes de electrificación distribuidas en diversos estados de la República Mexicana. Ambas naciones dependen en gran medida del intercambio comercial entre sí, a tal punto que están en el puesto número uno a ambos lados de la frontera. Pero no todo es color de rosa. La relación binacional ha pasado por un sin número de altibajos. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha anunciado recientemente un gran despliegue diplomático para contrarrestar las críticas de los sectores más recalcitrantes del Partido Republicano a su política de seguridad. México está listo para movilizar a más de medio centenar de cónsules en la potencia del norte, la mayor red consular del mundo, para desmentir los cuestionamientos y convertirse en una piedra en el zapato para la estrategia electoral de los grupos más conservadores del otro lado de la frontera, que han enarbolado un discurso anti-mexicano para sacar tajada política. No vamos a permitir que atropellen a México, afirmó el ahora exsecretario de Relaciones Exteriores y el encargado de coordinar la respuesta del gobierno mexicano desde Washington. Ebrard refrendó que las relaciones entre el gobierno de López Obrador y la administración de Joe Biden gozan de buena salud. Actualmente hay un clima de tensiones entre el gobierno de López Obrador y liderazgos del ala dura del Partido Republicano que impulsan que ciertos grupos mexicanos sean clasificados como grupos bélicos para justificar acciones militares de Washington en territorio mexicano. México es muchísimo más seguro que nuestros vecinos del norte, asegura el presidente mexicano en su conferencia de prensa diaria, y aseguró que si los congresistas republicanos más radicales no cambian su actitud hacia México, su gobierno promoverá entre la comunidad de mexicanos que viven arriba del río Bravo que no se vote por el partido republicano. De acuerdo con el Instituto de Mexicanos en el Exterior, órgano que depende de la Cancillería, hay casi 12 millones de mexicanos que pueden votar en territorio de Biden y Trump al poseer la nacionalidad y ser mayores de edad. La diáspora mexicana alcanza los 36 millones de personas. Si no cambian su actitud y piensan que van a utilizar a México por sus propósitos propagandísticos, electoreros, politiqueros. Nosotros vamos a llamar a que no se vote por ese partido, advirtió el mandatario mexicano. La estrategia de México consiste en pedir que el embajador en Washington y los 52 cónsules sostengan reuniones informativas con la comunidad mexicana y aliados políticos, así como la difusión de materiales en las representaciones diplomáticas y medios de comunicación locales. Para no dejar que se consolide una narrativa basada en mentiras que dañe a nuestro país, se lee en el comunicado de la Cancillería mexicana. Desde la perspectiva del gobierno de López Obrador, usar a México como piñata política amerita golpear las aspiraciones de congresistas y senadores que buscan reelegirse con esa estrategia. La apuesta de México se concreta también en donde están las mayores poblaciones de mexicanos. En la reunión a puerta cerrada con los representantes diplomáticos, estuvieron presentes los cónsules en las ciudades más importantes como Jorge Islas, cónsul en Nueva York, Jonathan Chait en Miami, Alicia Kerber en Houston, Carlos González en San Diego, Julian Scutia en Las Vegas y Francisco de la Torre en Dallas. En síntesis, si la potencia del norte procura hacer algún daño, la unión entre mexicanos que vive a ambos lados de la frontera es vital para que la nación latinoamericana siga por el rumbo encaminado en manos del gobierno morenista, que vela por los intereses de todos, inclusive de los huelguistas de la potencia. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scaba, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande